Por todo el camino De mi barrio a tu barrio Como convencerte Venía pensando Nunca seré redecible Sin dar nada a cambio Yo daría mi vida Puedo dormir en tus brazos No digas que no No soy un extraño No puedo volver Estoy tan cansado No soy el mejor Eso está muy claro No digas que no Estoy en tus manos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé!